La Secretaría de Relaciones Exteriores en México confirmó la visita de trabajo a nuestro país de la Secretaría de Estado en los Estados Unidos, Hillary Clinton. La diplomática estadounidense arribará el lunes a nuestro país por invitación de la Canciller Patricia Espinosa Castellanos. Se informó en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Guanajuato, Espinosa y Clinton revisarán los avances en las acciones acordadas por los presidentes de México y de Estados Unidos referentes a la competitividad, desarrollo de infraestructura fronteriza y combate a la delincuencia organizada.